Música El desfile porque es demostración de patriotismo El desfile militar La parada militar El desfile militar todos los años es interesante Hace tres años que no lo vemos por el tipo de la pandemia Para inculcarle a los niños también el civismo Música Ah, en la avenida Brasil, claro En la avenida Brasil, aquí en la avenida Brasil Bueno, aquí en la avenida Brasil Va a volver después de muchos años Música A mí me gusta pues que desfilen los caballos también Toda la artillería que hay, ¿no? El caballo, cuando pasa, es lo más que me gusta y los tanques La gallardía de todos Como tan vestido de todas las divisiones Ah, los camuflados Identidad para con la patria Ay, cuando salen los animalitos, a él le gustan mucho los caninos La fiesta de todos los peruanos 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 Y un feliz 28 para todos los peruanos Música 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 Compunche Perú, Gobierno del Perú Música